Bueno gente, continuamos con esta segunda parte hasta el final del capítulo 3 Segunda y última parte del capítulo 3 ¡Venga! Son muchos que le den ¡Ahí! ¡Mire qué bonito! La nueva mascota que han puesto del búho es preciosa ¡Suscríbete vuestras colores, vuestras flores! ¡Suscríbete al capítulo Jack Sparrow! ¡Ole mi luna, ¡me oscura la ciudad a la tierra! ¡Dos flores, capítulo! ¡Ole un camino a través de la visita! ¡Los otros, ayudados! ¡Piratas! ¡Los necesitan un poco de persuasión! ¡Firme en la voluntad! ¡Muera, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡No nos preocupamos de ti! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a las perillas! ¡Es Capitán Jack Sparrow! ¡Y una fortuna en la vida! ¡Puede tu flores blanco, ya escurvido! ¡Y trajame Capitán Jack Sparrow! ¡Ole te enviaré a Davy Jones! ¡No! ¡Más Pólvora! ¡Todos no nos atrecemos! ¡Suscríbete al capítulo Jack Sparrow! ¡En complot! ¡Esto es mensaje que va en bucle! ¿Vale? ¡El Barbossa! ¡Avosa! ¡We're going to sink your ship! ¡Gatten, Jack Sparrow! ¡Show yourself, you miserable turn! ¡Apunten! ¡Dispadren! ¡Buergo! ¡Strike your colors, you blooming cockroaches! ¡Surrender, Captain Jack Sparrow! ¡Y my thunder will burn the city to the ground! ¡Gatten, Jack Sparrow! ¡Apunten! 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 ¡Que no sé quién pone la voz! ¡Qué mala coño la voz en español! ¡Pipen aloft de nuevo, hermano! ¡Sé humilde, Carlos! ¡No escúchalele! ¡Apunten, Captain Jack Sparrow! ¡Suscríbete! ¡O no te piensas a nadar con Davey Jones! ¡No le digas, Carlos! ¡No seas chiquillo! ¡No soy chiquillo! ¡No hablaré! Es una llave... ...la voy a tener aquí, es la llave del mercado... ...que es para cosas secundarias. es muy bonita esta parte es muy muy bonito en Sevilla hay un parque de atracciones gigantesco que se llama Isla Mágica se basa en esto, en los piratas y está así de bien recreado es lo mismo, hay edificios hay parques de atracciones evidentemente hay espectáculos hay comida, bueno, bares es espectacular el sitio y está hecho así está muy bien paga 28 euros la entrada por internet y puede estar de 11 de la mañana hasta 12 de la noche o 11 según el día metido dentro de de Isla Mágica y te puedes montar en todos los cacharritos que te dé la gana no hay que pagar por montarse sino paga la entrada y tú ya te montas en 300 cacharritos a la vez si quieres eso sí espera cola ay, anchor now you swabbies what be I offered for these hearty hens everyone an egg layer now you scurvy scoundrels do I hear ten a hen for a ten not less they be laying golden eggs pipe down you lily livered lover ay, send them hens to david jones it's the gold they want you lily livered belay there ya pilchrat ha 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 strike your feathers dearie show them your flock ha 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 who quit your clucking the gentleman want the gold don't you boys we watch the gold we watch the gold drink up the arties yo ho yo ho toda la gente vendiendo las cosas por cierto la llave que hemos cogido es del mercado vale es de aquí es una secundaria vale es un registro de es un registro de un nota o algo no no keep still pipe down you lily livered lover yes send it to david jones it's the gold what key no 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 ¡Mira! ¡Oy, oy, oy! ¡Los pollitos! ¡Los pollitos! Se ha caído bubeado el sonido, Dios, coño. ¡Vamos por aquí! ¡No! ¡Ayúdame, optimalmente! ¡Vamos allá! Mira ahí se está todavía... Cañoneando. Siempre recuerdas que es de la noche que casi cogiste. ¿Esa es la voz original de Johnny D? ese chillo de ron me ha parecido la voz suya a lo mejor es él no sé el perro dirá vaya a los tontos esto qué hay aquí nada venga anda vale esta parte aquí para esa parte que tiene espada gente también madre mía vale en caso de play r2 y r2 salto vale es simple vale cuando salte x ya sabéis y da ese giro raro bueno ese giro va para adelante vamos eso es la mecánica del juego qué listillo eh y y y y y No, la tengo yo. Pero claro, la tenía. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya han tomado la ciudad. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Está durillo, ¿eh? Pues hemos vencido Tenemos que dirigirnos hacia allá ¡Vámonos! ¿El barco está bien, no? Sí Ah, por cierto, no he hecho esto ¡Qué más bonito! Ay, ya sé que es un barco fantasma ¿Veis al orito? ¡Qué cosita! Bueno, continuamos Hay que perseguir ¡Veis al orito! ¡Veis al orito! ¡Veis al orito! ¡Veis al orito! ¡Enough! ¿No está bien? ¡Veis al orito! 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 Periquito de Tormenta Escarlata ¿Qué nombre le pondría a un periquito? Póndenmelo en los comentarios ¡Hostia! ¡Qué guapo, chaval! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! Hay piratas como estos que me ayudaron cuando perdí mi equipo. Y mi esperanza junto con ellos. Me recuerdan de que el mar de los enemigos es un lugar especial. Un lugar donde puedes ser un pirata. Y un buen hombre. Un lugar donde cualquier cosa es posible. Incluso en el amor de este idiota. Un lugar donde nos estamos más fuerte. Un lugar donde nos necesitamos nada más que las luces abiertas. Un lugar donde podamos ser libre. Un lugar donde podamos ser libre. Bueno, ahora que todo está terminado, voy a llevar mi compas. Si te ha gustado mucho. Lo que quiero más. Chani, parece que está mirando en el exterior. Espera. Por suerte. No estoy seguro que me merezco eso. No estoy seguro que no estoy seguro. Esta muy bien recreado, eh? Ella de Sparrow. Bueno. Y ahí, ríjate Bueno, este lo vimos en el primer capítulo El cráneo este El río de los perros, ¿eh? Bráñame ese horizonte No, buen intento ¿Quién tiene barco, tú o yo? No te pongas No, no, no Estamos bien recreados los gestos y todo, ¿eh? La verdad que raro es un 10, la verdad Cuando me dijo, bring me ese horizonte Bráñame ese horizonte Bráñame ese horizonte Or else I'm going back to the mates This is one of those moments you're not soon to forget I'm going back to the mates I, on the other hand, have forgotten it already On each other, on each other I'm starting back from the land of the dead I'm starting to make a habit of it Avast there, lovers Ahí no me lo han doblao Ahí no me lo han doblao Ir a las a las a las a las a las Todavía quedan dos o tres minutos, ¿eh? No, no. 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 Bueno, espero que haya gustado y hasta luego.